...1 de la página 187 del mismo texto de las autoridades de mi autoridad. Nos está dando una vía simplemente apoyada ante una carga puntual y un momento en el apoyo B. Nos pide determinar la definición rápida del C, dependiente de los apoyos A y B. ¿Qué tenemos que hacer? Diagrama. Pero en este caso sí nos hace falta determinar la reacción de sumatorios de momentos en gato, tenemos 60 por 380, más 20, 265, 40. Esto vale 40 y esto, consecuentemente, vale 20. Con esos valores ya puedo diagramar. Efectúo mi diagrama, 20 por 3, 60, y he ganado hasta 20. El diagrama de momento. Me va a hacer falta en esta parte media. Si me doy cuenta, todos los sumados es 80, entre 240 y 220, vengo a la distancia de un metro. Luego voy a aplicar la carga puntual y en el punto C. 1 por 3, 3, entre 5, 0, 6. Esto vale 0, 6. Y esto, consecuentemente, vale 0, 4. Luego, vamos a hacer 0, 4, por 3, 1, 2. Voy a multiplicar triángulo con triángulo. Perfecto, acá me se parte la parte media. 0, 6 a la distancia de un metro. Entonces, determino la distancia de un metro. La suma de M, M, 1, diferencial sobre G, I, es igual. Triángulo con triángulo, hacia abajo, 1 sobre G, I. Y, un metro de la base, 3, por la altura, 60, por 2 tercios de 1, 2. Luego, acá vamos a aplicar Simpson, la longitud. La longitud es 2 sobre 6 veces la rigidez. Productos iniciales, hacia abajo, hacia abajo, 60, por 1, 2. Cuatro veces en el centro, 20, por 6. 20, por 6. Y acá, hacia arriba, y eso es 0, 0. Me queda solamente operar, matemáticamente. Y, efectuado el cálculo, voy a obtener 112 sobre el mismo. Como me salió positivo. Luego, voy a aplicar la sentiente en A. Momento unitario del apoyo A. Y voy a obtener un momento 1, y llega hasta 0. Ahora, voy a tener que ver a la distancia de 2 metros. 2, significa que es 0, 4. Y después, en su mitad. 0, 2. Entonces, acá voy a aplicar Simpson. Y acá es un triángulo, pero ya me queda un trapicio. Y, por lo tanto, una vez más, acá es 0, 6, 3, 0, 7. Eso significa que voy a tener distancias unos 5 metros y acá un metro. Y en el otro lado, también necesito que era 30. A 1,5. Entonces, la pendiente en A. Voy a obtener los siguientes valores Va hacia abajo y el otro hacia abajo La longitud que es 3 Sobre 6 veces la rectidez Producto inicial 0 4 veces en el centro 30 por 0, 7 Y 60 por 0, 4 Luego 2 Entre 6 veces la rectidez 60 por 0, 4 4 veces en el centro 20 por 0, 2 Y 0 Y vamos a obtener como pendiente En A 67, 33 Sentido horario posible Le falta la pendiente B La misma línea Momento horario Momento horario Y tendremos 1 Y llega hasta 0 lo mismo Pero ahora en el sentido inverso A 0, 3 metros A 0, 3 voy a tener 3 metros 0, 6 0, 8 3 metros 1 metro 1 metro Entonces la pendiente B Esto va a ser el momento 1 Pendiente B Será triángulo con triángulo Hacia el mismo lado Que es un medio de la base Que es 3 Por la altura 60 2 tercios de 0, 6 La longitud 2 Sobre 6 veces la rectidez Productos iniciales 60 por 0, 6 4 veces 20 por 0, 8 Y finalmente va hacia arriba Y esto va hacia abajo Se va a tener aquí Resultado de la pendiente B Que es 62, 65 Sobre B Y si le opuso Clico significa sentido Antiorario Pues bien, ahí Construye el problema Y si le opuso Y si le opuso Y si le opuso Gracias.